¿Por qué hay gente pobre y gente rica? ¿Por qué no todos somos iguales o tenemos el mismo dinero? Todo se basa en la mentalidad y en los hábitos. Unos hábitos son negativos y te conducen a resultados negativos y otros hábitos son positivos y te conducen a resultados positivos. Estos resultados pueden ser tanto económicos como relacionados con la salud, las relaciones o cualquier ámbito de nuestra vida. Pues hoy, en este vídeo, quiero mostrarte 4 hábitos que te mantienen pobre. El primero de la lista, comprar cosas innecesarias. Algo muy común entre las personas de clase media es comprar algo solo porque esté en oferta, a pesar de que nunca antes lo habías comprado porque realmente no lo necesitas. Me refiero a comida, ropa, objetos y servicios. Por ejemplo, la tarifa del móvil. ¿Utilizas la tarifa del móvil correcta? ¿Utilizas todos los megas o los gigas que te ofrecen? ¿Tienes comprados canales de televisión que no ves? ¿Tu móvil va bien, pero quieres el último modelo solo para presumir? Todos estos gastos se van acumulando y te van consumiendo el dinero. Si solo gastas dinero en lo que realmente necesitas para vivir, te sobrará para invertir. Y hablando de invertir, segundo hábito. No arriesgar. La gente no acostumbra a invertir por miedo a perder dinero. Por eso, su dinero no crece, solo disminuye por los gastos. Algo que hay que tener muy claro son los tipos de ingresos que existen. Existen los ingresos activos y los ingresos pasivos. Los ingresos activos son los que recibes cuando intercambias tu tiempo por dinero, es decir, trabajando. Y los ingresos pasivos son los que recibes sin estar tú presente. O sea, con inversiones o construyendo una fuente que te proporcione ese tipo de ingresos. Los pobres se centran únicamente en los ingresos activos. Por eso, nunca pueden multiplicar su dinero, porque su tiempo es limitado. Y los ricos se centran en construir fuentes de ingresos pasivos. Para construir una fuente de ingresos pasivos, es necesario arriesgarte. Puede salir bien o puede salir mal. Y más si es con una inversión previa. Pero, es la única forma que hay de multiplicar tu dinero. Además, con conocimientos, el riesgo disminuye. El problema está en pensar que tienes que invertir ya tu dinero. Tal y como estás ahora mismo. No. Primero, tienes que capacitarte. Tienes que aprender sobre inversión. Tienes que conocer cuál es la inversión adecuada. Y luego, invertir. Tercer hábito. Ver la televisión. ¿Por qué te mantiene pobre ver la televisión? Porque es una pérdida de tiempo. Si la gente que ve tanto a la televisión lo sustituyera por la lectura, podrían mantener conversaciones mucho más interesantes. Podrían ser personas mucho más productivas, más inteligentes y más positivas. ¿Por qué positivas? Porque en la televisión solo dan noticias malas. Y eso te condiciona. Bueno, y muchos más beneficios que te aporta la lectura, pero que no voy a nombrar aquí. Y por último, cuarto hábito. No dejarte enseñar. Somos alumnos del mundo. Seas un niño de 10 años o un señor de 90, todos podemos seguir aprendiendo cosas nuevas. Incluso las personas ricas siguen teniendo mentores para poder seguir aprendiendo cada vez más y poder seguir mejorando. Cuanto más aprendes, más te das cuenta de que no sabes nada. Los pobres no se dejan de enseñar. Les da rabia que alguien sepa más que ellos. Y no escuchan, no quieren aprender. Esta actitud es extremadamente limitante y define perfectamente lo que son. Aprende de los que consideras que están por delante tuyo en el camino al éxito. Déjate enseñar. Dicen que el aprendiz supera al maestro, que no te domine el orgullo y pienses que puedes conseguir el éxito tú solo sin ayuda de nadie. Claro que puedes, pero si alguien te ayuda, si tienes un mentor, lo conseguirás mucho antes. Lo mejor es que aprendas lo máximo que puedas cada día y así conseguirás el éxito mucho antes. Existen muchos más hábitos, pero ahora quiero que seas tú el que me diga al menos un hábito que mantiene pobre a las personas. Déjalo en los comentarios del vídeo. Por último, si te ha gustado este vídeo y crees que tengo razón, agradecería mucho que dejaras tu like y que compartieras el vídeo con las redes sociales para así apoyar al canal y que la gente también pueda conocer estos cuatro hábitos que les mantienen pobres. También te recuerdo y recomiendo que si no lo has hecho aún, te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte ni uno de los vídeos que publico cada día. Y a los dos emprendedores, hasta luego. ¡Suscríbete!